La imagen de la consorte se encuentra bajo la lupa no sólo por la prensa, dentro del Palacio de la Zarzuela existe un multiverso de habladurías, dimes y diretes que rara vez ve la luz y aunque parezca una nimiedad, la trascendencia del mismo tiene en vilo a los integrantes de la familia real española. La reina Leticia está más que atenta a un peculiar informe del cual se conocen algunos detalles. Periodistas expertos en la aristocracia nacional como José Antonio Zarzalejos y Pilar Eire echaron luz a un informe interno que suele llevar a cabo Metroscopia, en las cuales Leticia se posiciona como una figura que paulatinamente asciende en su imagen y reputación. Esta reina segura de sí misma, que se mueve con soltura, que saluda con mano firme, que mira a los ojos, ha dejado atrás sus miedos e inseguridades para ser el activo más importante de la casa real, explica Pilar Eire en el último informe realizado para lecturas. Por otra parte, José Antonio Zarzalejos desvela los resultados de la última consulta realizada en junio pasado, Leticia tiene una progresión en la valoración pública. El mejor valorado fue Felipe VI, cuya media está prácticamente en el notable. Su madre también tiene una buena valoración, lo mismo ocurre con Leonor de Borbón. Es cierto que Doña Leticia tiene una progresión en la valoración pública. Cumple con sus funciones de manera adecuada, desempeña bien el papel de consorte y también se le valora la educación que da a sus hijas, explicó el experto en realeza Habanitatis. Estos informes llevan casi una década. Durante 2012 y 2013, se han realizado diversos sondeos sobre la imagen de la consorte. Pese a que la reina Leticia se encuentra más que bien valorada, hay factores como para tener en cuenta. Leticia debería establecer su propio estilo personal de hacer las cosas, sin tener que seguir el modelo establecido durante cuatro décadas por la actual reina, explicó Zarzalejos. ¡Gracias! 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 Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!